Un día me levanté muy contento en Minecraft y me pregunté por qué me faltaba uno de mis discos de colección de discos 13. Rápidamente pensé que a lo mejor podría haber sido la señora Bacaceta. Pero claro, ¿cómo puede ser un animal tan adorable e invisible culpable de un acto tan vil? Luego fui a ver qué persona podría haber sido. Obviamente, primero pensé en que podría haber sido Filippo de Macedonia, porque su casa está muy cerca de la mía. Luego pensé en que a lo mejor podría haber sido Lily, porque siempre me ha tenido envidia. De que mis construcciones son muy bonitas. Luego pensé en que el aldeano loco a lo mejor podría haber venido a robar, porque no tiene mucho dinero. Pues dándome paseos por aquí pensé que a lo mejor su sí, pero se me fue la idea de la cabeza. Luego me quedé pensando en que a lo mejor Roca Piedra sería la que lo hubiese hecho. Pero no estaba en casa. Así que solo me quedaba una persona. ¡Steven! Pero él tampoco podría haber sido. Porque no tenía nada en su baúl. Mejor Manolo. No. Manolo es bueno. No puede haber sido. Después se me ocurrió darme un bañito en la playa con un murciélago. Para resolver el caso. Una playa helada. Así que pensé... Tenía que ser Ron Weasley. Que buscando a Harry Potter seguro que ha tenido que ir a robar. Porque claro, ¿cómo vas a buscar a Harry Potter si no tienes un disco 13? Así que con mucho cuidado de que nadie me viese, miré en su cofre. Y solo había un hielo. Y ya que estaba, le robé un poco de nieve. Así que me tiré con porque estoy en creativo y no me da miedo tirando. Me voy a morir. Después pensé que a lo mejor habría sido yo mismo. Y miré en el cofre en el que suelo tener cosas que me quita él mismo. No. Después miré en el cofre de él. Pues se lo había guardado ahí. No. Imposible. No había sido yo. Ya solo me quedaba una persona. Mi mejor amigo online. Mac. Al principio pensé en él. Pero dejando casi todas las puertas cerradas y algunas abiertas. Empecé a pensar. Y ya muy decididamente tendría que ser. Una idea que al principio parecía estúpida. Porque es mi amigo. Y nunca nos robaríamos. Comprendí que a lo mejor no era tan amigo mío. Como pensaba. Así que la rabia se aporredó. Se aporredó. Se aporredó. Se aporredó. Se aporredó. Se aporredó de mí. Y decidí coger mi cañón lanzador humano. E ir. Hasta la casa de Mac. O mejor dicho. Su fortaleza. Tras haber fallado el primer intento. Me di cuenta de una cosa. Los cañones de TNT son muy imprecisos. Así que tras coger TNT del creativo. Y lentamente. Colocarla. Muy bien. Para que la próxima vez que saltase sea la casa de Mac. Llegase de un salto. Me preparé para el despegue. Ya después del segundo salto. Llegué. Sin ninguna complicación a la casa de Mac. Tras haber sacado una fotografía para enseñárselo. Decidí mirar en el sitio en el que no tiene nada. Luego con mucho miedo de que. De que no estuviese. A lo Fagline Ninja. Entré. Miré por todas partes. Incluso me encontré con su murciélago mascota. Miré incluso en el pozo de lava. Removía esto a sus cultivos. Para que no se diese cuenta. Lo que hizo. Fue algo que nunca nadie se había inventado. Replantarlos. Y así. Mac. No tendría por qué haberse dado cuenta de que yo estaba mirando. En su casa. Tras un breve rato. Y comprobar que. Ya ha nacido. En la nueva mascota de Mac. Decidí volver a salir al balcón. Para pensar. Que a lo mejor. Es que. Aún. No había llegado. Mi entrega del último disco 13. Y que no había nadie. Ladrón. En mi mundo. Así que después de eso. Volví a mi casa. Me disculpé con la señora vacaseta. Encontré. Un ladrón. Claro. Ya encontré a la persona. Que me había robado el disco 13. No podría ser otra que. Nada. Nada roba discos 13 en Minecraft. Pero. Estoy en una partida solitaria. En teoría. Nada debería. De haber podido mover el disco 13. Lo que significa que. El ore. Estará entre nosotros. En la versión 1.2. Sigue acechándonos. Incluso en nuestro mapa. Rival. Para consolar a mi señora vaca. Y decirle. Que lo siento si lo había insultado. Lancé. Unos marcos. Araite. Y luego un disco 13. Que me sobran. Porque estoy en casa. Y así concluye la historia. De cómo estoy seguro. De que era un visito en el mundo. Y de cómo llegué hasta la casa de Mac. Y decidí abrir una nueva ventana. En mi casita. Para mirar. Los cultivos. Y a la casa. Fortaleza. Barra Nether. De Mac. Así que. Volví a mi rutina. Y me dejé caer por la. Prandilla. Hasta que llegué. A la zona troll. En la que. Si era o barren. Venía a mi casa. Y se confundía de pasillo. Tendría que llegar hasta aquí. Así finaliza la historia. De cómo estoy seguro. De que era o barren. Sigue en nuestro.